Oye, Rocky, estaba viendo todos los canales ayer, pero entonces, oye, le entró una cuestión a don Carlos, al licenciado Carlos Díaz Olivo. ¿Qué pasó ayer? Vamos a ver lo que él estaba hablando, vamos a ver. ¿Debe ver eso? A ver. Lo otro que te tengo que decir, Ivón, aquí la gente vivía una realidad ficticia. Y una gente se cree que porque yo juego con las redes y recibo apoyo y entre nosotros nos felicitamos, eso se convierte en realidad. Esto demostró esta elección, estos resultados, que las redes no definen al pueblo y que a veces distorsionan la voluntad popular. De igual manera, los medios de comunicación también a veces llevan mensajes errados de cuál es la voluntad del pueblo. O sea, el pueblo actúa de una manera distinta a lo que periodistas, analistas, encuestadores, encuestadores, charlatanes. Porque es una irresponsabilidad. Y ahí está. Entonces yo creo que hay una gran lección para los partidos, para los medios de comunicación, para los encuestadores y ciertamente para los políticos. Oye, mira, Rocky, me imagino que estás refiriéndose a los encuestadores de Telemundo. ¿Será? Benítez y Arrillaga, que ellos fueron los que formaron ahí el Revolu, porque los llevaron. Sí, sí. ¡Ay, señor! Así que tú sabes lo que dices, charlatanes. Gracias a Dios que no tiene Mike Capazos, porque si no le píela.